... Eventos Kassik presenta ahora Milonga. Una noche de tango a partir de las 21 horas, mañana sábado. Así que bueno, muy feliz, muy contento porque con orquesta, con música en vivo y con bailarines de lujo que imaginarás vos que ya tenemos acá al lado. Así que realmente muy contentos dándole otra impronta al Kassik. Y bueno, sobre todo Kassik Eventos, que es un nuevo emprendimiento y tratando de abarcar a toda la gente de Sunchales y todas las edades sobre todo. Para la gente grande, la gente que le gusta y la gente joven que se ha aprendido también con el tango. Así que es una nueva propuesta de Kassik Eventos. Bueno, esta es una milonga, todos van a poder bailar, orquesta en vivo y DJ también. Y bueno, y los bailarines, mesas dispuestas con un servicio de bufet que la gente ya puede servir. Una entrada módica, digamos, un precio módico para que puedan estar. Y a partir de las 21 horas, con mesas, sillas y bueno, todo lo que Norma le va a explicar ahora. Bueno, la orquesta es Viruta Tango, quien está Duberne, Omar Visconti y el cantor, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Baila Ana y Julio y bueno, baila Hugo Benítez. Y quien les habla, les llegó el momento, el gran debut de la noche. Y yo pienso que despedida ya para ciertos lugares para mí. ¿Qué significa el tango para vos y la milonga específicamente? Mirá, para mí es vivir, abrir los ojos y pensar todos los días que tenemos tango. Realmente logré, gracias a Alma Garrini, que fue quien me escuchó y lo crearon en la municipalidad, el espacio para el tango. A Susana Risotto, que fue quien nos dio nuestros primeros pasos. Y bueno, todos los que se fueron sumando al tango como profesores. Yo fui en distintos lugares, todo sumó, todo es bueno y sigo siendo alumna del Liceo Municipal. Gracias a los profesores Ana Fernández y a Julio Solari. ¿Qué diferencia hay entre el tango y la milonga? Las dos cosas se suman. La milonga le llamamos al lugar cuando bailamos, todo es milonga. Y bailar se baila, tango, milonga, vals. Y bueno, después un popurrí porque siempre hay musicalización para que la gente se sume. Que no vayan solamente para el tango. Y después yo les digo a la gente, que bailen el tango, el tango de la guardia vieja. Que es lo mejor que tenemos. No el tango académico, que se sumen a bailar lo que saben bailar cada uno. Es la expresión del cuerpo. Es vivir un momento. Es darse la satisfacción personal de cada uno. De bueno, de liberar todas las energías. ¿Dónde se tiene que comunicar la gente para reservar su lugar? ¿Pueden hacerlo hasta qué día? Y hasta último momento. Porque se van a vender en puerta también al Hotel Cacique. Bueno, y figuran los números de teléfono mío. 662623. Y el 664128 del Hotel Cacique también. Así que están todos invitados a la comunidad de Sunchal y la región, la zona. Que tanto nos apoyó. Y bueno, esto es una forma de devolverle a la comunidad algo de lo que es el Hotel Cacique. Entonces Cacique Eventos los invita Milonga en el Cacique.